Lo tengo en línea a Lacha, que es Gustavo Lazzari, economista en línea, un amigo y la verdad que tengo gran admiración. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Qué tal Macu? La admiración es mutua, gracias por llamar. Un honor hablar con vos, loco. No, bueno, para mí también. Después de esas explicaciones que te mandás, mirá, hoy tiré un Twitter o un ex en donde yo decía que Sucho y vos son los dos tipos que mejor explican. Yo creo que hay una herencia ahí de Juan Carlos de Pablo. Los veo, ¿viste? Como hablan una economía en donde la gente los entiende. ¿Vos qué opinás de eso? Sí, sí, sí. O sea que por fuentes distintas, ¿no? Obviamente todos admiramos a de Pablo. Sucho, para mí es un... Aparte Sucho tiene una cosa adicional que es un gran tipo. Una persona hermosa, sí, sí. Como humano es impresionante. Y yo tuve la suerte de dar siempre clases de economía para tipos que detestaban la economía. Con lo cual me esforzó a ponerle onda porque si no, los flacos me liquidaban. No, pará, pará. Pero hay una cosa que decís que es muy importante. Que 20 años atrás, ahora los economistas están de moda desde un par de años. Bueno, ni hablar de mi ley que está como presidente. Pero, digamos, hace 20, 25 años atrás, ponele 25, los economistas eran medio, viste, era raro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay una cuestión también, ¿no? Que a muchos les gusta hacerse los difíciles para, qué sé yo, viste, no sé, para levantarse un poco el nivel, no sé cómo llamarlo. A mí, yo una vez en un libro, que lo tengo que buscar, porque en el prólogo el tipo, es un libro manual de economía, el tipo dice, si le explicás a tu abuelo y a tu abuela no entiende, el que no entiende nada sos vos. Entender significa saber explicar, pues si no, no la tenés tan clara. Lo cual, ser fácil es un desafío lindo. A mí me gusta, me gusta buscar los ejemplos buenos, viste. Aparte me divierte y como yo las clases las cambiaba permanentemente, tenías que ir buscando argumentos novedosos. ¿En dónde dabas clases? Porque yo, por ejemplo, tengo uno de mis hijos, la chateo, yo tengo tres. Uno, Tommy, el más grande, se recibió como director de empresa, una cosa así, no es administración de empresa, es la USEMA. Y dice que a veces cuando dejaba a Juan Carlos de Pablo, que era su profesor, iba de suplente, iba a Milet, y dice, y no lo aproveché, la puta madre. No, mirá, te comento, yo di clases en la, no soy profesor de la UBA, di clases en la UBA, que es distinto, porque no tuve nunca el nombramiento de profesor, pero habré dado 20 años. En la UBA de Derecho, dos materias de Economía, ¿no? Con Venegas Lynch, con Martín Krause, con Roberto Kachanovsky, como titulares de ellos, los capos. Después di clases en el posgrado de SEADE, en la Cámara de Comercio, y algún tiempito en la UCE, en la de El Salvador, creo, en varias universidades. Así que, no, no, di muchas vueltas. Era un berretín, me divertía mucho dar las clases. Claro, ¿y cómo te calificás como economista? ¿Dónde estás? Para calificación académica, ideológica. La que quieras. ¿Cuál? La doméstica, así que la que quieras. Académica, siete raspando, digamos, ¿no? Pero, no, no, a ver, yo me califico más que nada como un divulgador, yo no soy ni un investigador, me gusta analizar la economía de largo plazo, pero más que nada desde la visión microeconómica, desde cómo los agentes, las empresas, la familia, pueden tomar decisiones en los distintos contextos, y para eso tenés que entender la macro un poco, entender por dónde va la economía en general, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, soy un economista clásico, con mucha lectura de lo que ahora está más de moda, pero durante un tiempo era algo muy solapado que la escuela austríaca de economía, pero básicamente soy un economista clásico, un liberal clásico, por decirlo de alguna manera. Claro, siempre estuviste muy ligado a las pymes, ahora con el tema de, después te quería preguntar cómo ves la situación así en general económica y del país, pero con respecto a las pymes y la apertura de la importación, ¿cómo es eso en la historia de la Argentina? Porque, digamos, cuando abren las importaciones, caerían, digamos, entre comillas, las empresas argentinas, excepto que les den, digamos, algún tipo de alivio en el tipo de impuestos y esas cosas, ¿no? No, lo que pasa, ¿sabes qué ocurre? Que la Argentina parametrizó que la locura es normal y la locura no es normal, ¿está? Entonces, nosotros creemos que podemos jugar un partido de fútbol con las patas atadas, con grilletes y con las manos atadas y los ojos vendados, y no podés jugar. Entonces, la apertura económica yo la ejemplifico como un partido de fútbol, ¿está? ¿A vos te gustaría jugar contra el Barcelona? Por supuesto que te gustaría, pero vamos ahora, ¿sí? Con los kilos que nosotros, a jugar contra el Barça. Quizás ganemos, perdamos, pero si vamos con las manos atadas, estamos liquidados. No, es probable que perdamos, por más que vayamos libres, ¿no? No, está bien, pero ¿cuáles son las manos? El problema es este. La apertura significa que vos podés comprar y vender a cualquier país del mundo, ¿ok? Argentina no es tan inútil de no poder vender nada, eso no es cierto. Es más, muchos países no quieren abrirse contra la Argentina porque la Argentina tiene una enorme productividad. El problema es que Argentina tiene como normal, como parametrizado, como parte del elenco estable, un sistema impositivo que es increíblemente inédito. Entonces, no es que nos tienen que dar un alivio impositivo para competir. Tienen que hacer una estructura impositiva real y concreta y fácil y diáfana y además llevable, no para competir, para subsistir. Argentina hubiera perecido si no hubiéramos tenido el clima y el suelo que tenemos. Alberti decía que el clima te cobija, el cielo te cobija y el suelo te alimenta, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que es muy fácil producir alimentos en Argentina y no es fácil en el mundo producir alimentos. ¿Vos sabés cuántos países hay exportadores netos de alimentos, es decir, que producen más alimentos los que consumen? De los 200 países hay 6, no hay 100, hay 6. Argentina, Australia, Canadá, alguno de Asia, Estados Unidos, me falta uno, no sé cuál puede ser. Ucrania cuando no estaba en guerra, me parece, ¿no? No sé, Ucrania sin guerra, creo que Uruguay no Brasil, ¿ok? Entonces, vos tenés una ventaja en la cual podés cometer muchos errores de política económica que mal, que mal comés, ¿ok? Dintro de los errores de política económica que hemos cometido durante 100 años es haber hecho una estructura impositiva inviable. Cada vez que abrimos la economía lo que sucede no es que se funden las pymes, es que se desnuda que la estructura impositiva es inviable. Pero en los últimos 30 años le agregamos a la estructura impositiva una estructura de legislación laboral inviable y de legislación regulatoria. A ver, yo te lo pongo concreto. Déjame hacer un ejemplo, que es un chiste, pero yo a los alumnos lo decía así. Marco Polo fue y vino con la ruta de la seda, le inventó la ruta de la seda, fue y vino 20 veces, desde Europa a Asia, cruzó montañas, el Himalaya, todo el quilombo que hizo, y nunca hizo una carta de porte, ni siquiera pidió la guía de traslado. Y yo, en la Argentina, para venderle Saladillo al municipio de al lado tenés que hacer 50 trámites, pedirle permiso a Moyano, hacer documentos que no los pide Uruguay. Ahí la ley de bases contempla varias cosas, ¿no? La ley de bases, yo estudié las 3, 4 versiones que hubo. Claro, porque se va modificando, tenés razón. Se va modificando, y yo como soy viejo tengo la costumbre de imprimir papel y leer el papel al último diputado, y le digo, pues yo los voy a ver y les rompo las pelotas, por favor, metanlo así, ¿no? Y le digo, campeón, aprueben una ley porque ya me gasté 100 lucas en fotocopias, ya está, ya seguía hasta el límite. Pero en unas versiones tenía la anulación de los registros, un camión, yo tenía la ruta ahora, ahora paré, tenía un coronel Tiral en una estación de servicio. Ah, me encanta, estás yendo a Mar del Plata, sí, 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 te agradezco. Qué lindo, cómo te envidio que te vas a Mar del Plata. Bueno, por laburo, pero sí, sí, igual mejor laburar allá que acá, pero el punto es este, que el camión que me acaba de pasar, ese tipo tiene, arriba de la carpeta, con 5.30 trámites, ¿está? y la de la primera ley base decía que había que tener uno solo, un solo permiso, un solo registro único de transporte automotor. Ahora eso se sacó porque se habrá normado Quilombo con los gremios, no saber, pero se dejó un artículo en el cual le permite al Poder Ejecutivo derogar todas las normas que impidan el libre comercio y el respecto a la propiedad privada, ¿ok? Así que es probable que después lo hagan por decretazo con la autorización de la ley base, con lo cual seguro lo van a hacer porque tenemos la suerte que este gobierno tiene ganas de hacerlo y más allá del ruido y el despiole que puede haber en la primera línea, la segunda línea tiene el mandato de desregular. Yo he hablado con muchos y me han dicho, Lacha, traeme lo que hay que desregular o desregulado. ¿Ok? O sea, hay algo muy concreto que para mí es una oportunidad de oro y no la pienso dejar pasar, o sea, yo te quemando la cabeza a todos los ministros. Pero, bueno, vos tuviste participación ahí con López Murphy, ¿cómo venís ahora con el tema de la política económica? Mirá, ahora estoy medio lobo solitario caminando en la provincia de Buenos Aires porque tengo ganas de hacer algo, te voy a hacer casi primicia. Ahí te copiaste de tu mamá, perdón, porque decía hay que caminar, hay que caminar. Bueno, te voy a decir algo, es que la realidad la conoces caminando o en auto. Yo todas las charlas que doy en el interior las hago en auto porque si no, no conoces la realidad. Aparte, detesto el avión, pero al margen de eso, me gusta ir a las fábricas, a los negocios, hablar con la gente, en eso saqué la empatía, no la empatía, pero por lo menos la, 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 esa, esa, esa herencia. La cercanía, la cercanía, ¿no? de, 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 de buscar la cercanía, el conocimiento en la cercanía. Tengo que aprender, es un posgrado, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Yo te voto, yo te voto porque sé que tenés esa sensibilidad, más con este, con esto que me estás contando, que vas y conversás con la gente, está bueno. Bueno, ya tengo uno, ya me diste una gran alegría, ¿no? En mi casa está opinado esto, no sé si logro los tres votos de casa, pero vamos a intentar, los cuatro votos de mi casa. Así que andás caminando la provincia, ¿y qué haces? ¿Con quién conversás? ¿Cómo es el temario ese? No, mirá, básicamente, me llaman sociedades rurales, grupos de aprecio, grupos de productores, y yo doy charlas de economía, profesionales, de cómo veo la situación, cómo las pymes se tienen que adaptar a esta realidad, cuál es la realidad que viene, cuáles son los pros, los contras, los desafíos, la pregunta que me hiciste vos, ¿qué hacemos con la apertura? Y yo ante eso le digo, la apertura que venga, porque es inexorable y hace bien, pero vamos a hablar con los intendentes para que nos bajen todos los supuestos, campeón, si no, no vamos a llevarla. Entonces, tengo un diálogo muy fuerte con productores, con empresarios, ahora voy a la Cámara de Comercio de Bolívar, ¿viste? O sea, voy a entidades... Ah, yo soy de Bolívar, te iba a decir, voy a hablar en Bolívar para que te lleven, soy de Bolívar. El 22 voy, el 22 ya tengo la Cámara de Comercio de Bolívar. Bueno, me caigo muerto, dale, dale, dale. Sí, 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 ¿el 22 qué? ¿es un sábado? No, no, es un miércoles creo. Ah, bueno, bueno, si yo llego a estar ahí, obviamente que te voy a ir. ¿Dónde vas a hablar, en la sociedad rural? En la Cámara de Comercio. Ah, en la Cámara de Comercio, sí, sí. Bueno, gente maravillosa. Sí, sí, no, aparte, bueno, hay un tema no menor, cruzar la Ruta 6 y cambia, es otro país, otra gente, otros temas, otros tiempos, otra lógica, otro aire, es muy fuerte, es muy impresionante, haber metido nosotros, en la Argentina, 15 millones de personas, en un radio de 60 kilómetros, es una locura que, el día que vengan los marcianos, van a decir, todo tipo estaba más loco que nosotros, es un peligro. Sí, qué lindo que es cuando viajás y te empezás a alejar, ¿eh? A mí me, cuando voy a Pinamar, o cuando voy a Bolívar, cuando empieza el campo, ya sabés que empieza otro país, ¿no? Yo mi primera, yo doy charlas en pueblos de menos 5.000 habitantes, voy a, voy a donde me llaman, voy, ¿no? Y te cuento, las primeras, mi primera foto, eran de bicicletas sin candado, para mí era un objeto extraterrestre. Claro. No es normal ver una bicicleta sin candado, además, nunca en mi vida he visto una bicicleta sin candado, hasta que le empecé a ver suelta, digo, esta gente está loca, ¿qué le pasa? Pero, no, es muy lindo, y ahí te das cuenta que hay un estándar de vida que podemos lograr, porque ya lo estamos logrando, y nos falta nada más, sacarle el peso a la productividad, porque no es que la Argentina no tiene productividad, la Argentina tiene enorme productividad, lo que pasa es que le cargamos el 50% de la puesta arriba, y le cargamos un montón de permisos, regulaciones. Y los cereales, y eso que siguen con las retenciones, eso porque, suponete, el kirchnerismo, bueno, lo inventó Lustó, pero digamos, yo pensé que venía Milley, que es un amigo, y aparte ojalá que le vaya bien, y que iba a cambiar un poquito, pero el campo no está muy contento, ¿cómo estás viendo eso vos? A ver, primero una pequeña aclaración, no las inventó Lustó las retenciones, ¿no? Bueno, perdón, perdón, sí, explícalo, explícalo, explícalo lo de Lustó. A ver, las retenciones son impuestos a las exportaciones, ¿está? La Argentina, de la generación del 80, tenía impuestos a las exportaciones, pero era el único impuesto que había en la Argentina, ¿ok? Si vos lees la Constitución, la Constitución tiene cuatro impuestos en el artículo 4, ¿ok? Y era el impuesto más importante, era el impuesto al comercio exterior, por importaciones y por exportaciones, y el comercio exterior era el 80% del PIB, con lo cual, cualquier impuestito a eso te financiaba el Estado que sea chiquito, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Ah, el problema ¿cuál fue? Que a partir de acá del 20, del 30, le fuimos poniendo otros impuestos, y todo se hizo inviable. La Argentina hizo 47.000 kilómetros de vías férreas en todo el país, la más fuerte después de Estados Unidos en toda América Latina, con dos impuestos, no había IVA, no había ganancia, no había ingresos brutos, no había impuestos a los sellos, no hay ninguna porquería en la que estamos viendo ahora. Bueno, dicho esto, a partir del año, hasta el año 89 hubo retenciones a las exportaciones, siempre se cobraron, en el gobierno de Alfonsín eran altísimas, Menen las bajó a cero, a todas menos a dos productos, pero tenían 3%, cuando se cae la convertibilidad, vuelven las retenciones del 10% y del 20% a partir del mes de febrero del 2002. Y después, bueno, Lustó tiene el episodio este, que la historia dice, es muy interesante, porque él dice, la defensa de Lustó dice, yo puse retenciones móviles, que fue un escándalo, y casi se llama una guerra civil, y todos partenimos a la calle como locos, pero porque Néstor quería ponerlas fijas en el 65%, lo cual es verdad. Y las móviles eran algo más benévolo, mirá lo que era aquel país, que la pretensión de Néstor de ponerlas en el 65%, siendo muy graves las móviles. Bueno, eso es historia. Bueno, qué interesante lo que aclaras, está buenísimo. Pero hay que aclararlo. Pero el punto es, que las retenciones siguieron, hoy es el 10% de la recaudación, aproximadamente, y ningún gobierno se anima a sacarla, porque es el impuesto más fácil de recaudar. Ese es el problema. Y el problema, y ahora nos pasa con el impuesto país, cuando vos pones un impuesto que te funciona bien, el Estado se te ancla en ese impuesto. Claro, el cheque también, el cheque es otro engendro, que no lo podemos sacar. Yo creo que hay forma de mejorarlo, y si querés, un minuto después lo hacemos, pero, permíteme una cuestión, mi ley asume el 10 de diciembre, y el tipo dice, en el discurso inaugural, señores, tengo una hiperinflación, y con esto salgo con déficit cero, lo cual es verdad. Si había uno, está opinado, hay economistas que dicen que no, pero no importa, el bombero entró pensando que había un incendio, eso es hoy el dato que tenemos que tener en la cabeza. Si el tipo piensa que hay una hiperinflación, dice, necesito un déficit cero, por lo tanto, no voy a bajar ningún impuesto, voy a reventar el gasto hasta tener el déficit cero. Cuando tenga el déficit cero consolidado, es decir, que los ingresos son iguales a los gastos, o tengo más ingresos que gastos, ahí empiezo a bajar los impuestos. Estoy seguro que va a empezar a bajar retención. El problema es que no se animan, porque no quieren que vuelva el déficit, porque todavía no está lo suficientemente consolidado. Yo, para mí, esto no fue bien explicado, porque en la campaña todos hablaban de retención es cero, y el campo se ilusionó, y ahora dice, campeón, me dejaste colgado del pincel, y tiene razón el campo. Yo creo que el gobierno debería empezar a dar señales. La primera señal que dio fue muy mala, de intentar poner 15% para todo, con lo cual subí algunas, el campo ahí no entendió nada, y yo no tengo campo, yo soy hincha del campo, está claro, no lo hago por mi propio interés. Es más, a mi actividad le beneficia la retención, esto, yo no quiero retención. Claro. Pero el punto es que hoy debería dar la señal de bajar las retenciones del trigo, y te digo por qué, porque si están estos días, ahora, mayo, fin de mayo, no más de junio, empezando a sembrar trigo, y el productor de trigo no tiene rentabilidad, no le da los números, si siembra es por amor, y si siembra es porque en el maíz le fue mal por la chicharrita, entonces va a quedar a sembrar, pero no le das una señal de bajarle 5 puntos, no cambia nada, porque hoy ni siquiera se recauda en esos 5 puntos, y si él estaría dando la señal de baja, yo creo que, yo estoy hinchando los pies con eso, creo que lo van a hacer porque le vamos a romper la pelota mucho, pero... Qué interesante, ojalá, Dios quiera, escuchame, ¿cómo ves a nivel de estos dos meses, tres, que está pasando esta situación, o sea, la clase media que banca, pero bueno, pero hasta cuándo, ¿cómo ves así, a vista de pájaro, diría un profesor mío del ICER? Mirá, te lo digo rápido, rápido, hay dos trenes que salieron el 10 de diciembre, uno es el tren del ajuste, que es el peso, es todo lo que te duele, los precios que suben, todo es que se acomode, que hacía falta, porque el tren no podía valer 20 centavos, y el boleto no podía valer 50, bueno, ok, todo eso que se ajusta, la gente dice, ok, era lo que había que hacer, vamos, hacelo, pero hay un tren de la reforma que no avanza, que es el tren que cambia las leyes, que permiten cambiar el marco de negocio, para que haya más negocio, para que haya más laburo, para que haya más salario, para que haya más horas trabajadas, y eso te permite pagar todo el quilombo del ajuste, ok, la gente hoy está viendo que el ajuste había que hacerlo, y no está viendo que aparece el trabajo, y está viendo que algunos casos de desempleo, yo creo que estamos en los meses claves, porque mayo, vamos a tener casi todas las facturas en la mesa, por eso el gobierno, que está rápido, está escuchando que se hace el gil, prorrogó aumentos, la luz se va a volver a aumentar, el gas para un mes más, porque están todas las facturas en la mesa, y no están las horas laburadas en la mesa, digo por la experiencia de mi fábrica, yo normalmente, en esta época debería estar rando algunas horas extras, porque me viene la temporada, ¿qué fabricás? Nosotros fabricamos fiambre, yo soy una empresa familiar, que empezó mi viejo, hacemos jamones crudos, cocidos, perdoname la hora que ahora debería estar, chacinados, qué rico, chacinados, y ahora es la temporada fuerte de la panceta, y deberíamos estar produciendo más, y yo no estoy dando muchas horas extras, ¿por qué es importante la hora extra? Y porque cuando viene un ajuste así, te permite, la gente sabe, la gente normal, sabe que con más laburo, resuelve todos los problemas. Claro, claro. Después puteamos por los sueldos, lo que sea, pero a mí dame la hora adentro de la fábrica, y dame, a mí un obrero un día me dijo, a mí poneme mercadería arriba de la mesa, hermano, porque el día que no la ponés me asusta. Claro. El día que no ponés mercadería, yo tengo miedo, porque no tenés laburo, y si no tenés laburo, me vas a tener que arrancar la mierda. Entonces, la gente es increíble lo que sabe, lo que entiende, Hayek decía que el conocimiento está disperso, o sea, el conocimiento está en la cabecita de cada uno de nosotros. Entonces, hoy deberíamos estar dando horas extras, dando más laburo, después se se acomoda los sueldos. Bueno, el punto es que no está. Entonces, se hace mucho más pesado pagar las facturas con el mismo sueldo. No, 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 es imposible. Entonces, por eso estamos en meses clave, en semanas clave, donde tiene que salir aprobada la ley base, y tienen que negociar mejor, y tienen que hablar mejor. Y yo soy, como, yo soy una pyme, y a mí vender me cuesta mucho. Yo no soy Brad Pitt, ¿viste? Claro. Tengo 400 fábricas, y tenés que convencer a la gente. Con lo cual, yo cuando entro a un cliente, no lo insulto, lo trato un poco bien, ¿viste? Lo seduzco. Yo tengo un cliente peronista, que el tipo creía que yo era peronista, y yo le hablaba de Perón, ¿de qué le voy a hablar? ¿Qué le importa? ¿Verdad? Andé a explicarle que soy liberal clásico. ¿Verdad? Pero, obvio, yo le tengo que vender al tipo, entonces voy a tener que seducir un poquito. Y eso, eso es lo que veo que está faltando. Es una macabra. Bueno, sos un buen vendedor. ¿Y la inflación cómo la ves, Lacha? Por suerte está bajando, a un costo alto, pero está bajando, y es correcto, está bajando porque el gobierno emite menos, y sacó una de las principales fuentes de emisión, que era el de fiscal. Y eso es una enorme gran noticia. Ahora hay que acompañarla con más producción, obvio. Cuando tengamos más producción va a bajar más rápido todavía. Ahí me divierto mucho en el Twitter que tenés en el ex, que le explicás a, como es al chico de la nación, al periodista, que exprimís, exprimís una naranja, y ya cuando no hay más jugo no hay más jugo no hay más jugo. Claro. Bueno, es que la Argentina cree que el sector privado es una naranja, que la puedes exprimir hasta el infinito. Y yo le digo siempre, yo le decía a los amigos, a mis amigos K y todo, busquen el guita del sector privado, bajan los impuestos, te van a producir el doble. Tomo medio cabeza de tacho, puedo bajar los impuestos y yo produzco el doble. Y me sacás el triple de guita. Te doy un ejemplo claro. En Nueva Zelandia el IVA es 15%, y recauda el 13% del PIB. ¿Ok? En la Argentina el IVA es el 21%, y recaudamos el 7%. Claro. Hay que bajarlo. Y vas a recaudar el 9%. Vas a recaudar el 10%. ¿Entendés? No hay ninguna duda de eso. Y hablar con cualquier tipo. Yo un día le pregunté, y esta pregunta la hice a mucha gente, a un tipo de mucha plata, y viste que no decís, este tipo trabaja porque tiene ganas, no tiene ninguna necesidad, ¿no? Y muy emprendedor. Y le digo, che, si yo te sacara ingresos brutos, ¿vos qué harías? Ponle que mañana había un tipo que dice, ingreso bruto es igual a cero. ¿Qué haces con toda tu cadena de comercialización? Y yo esperaba que me diga, me voy a Cancún hasta que, viste, Chicago suba primera y le gane al Real Madrid. Y el flaco me dice, saca una cuenta en el aire, y me dice, no, yo te abro 20 sucursales más con esa plata. Qué genio, ¿eh? Y 20 sucursales más, recaudaban más que lo que, te iba a pagar más IVA, más ganancias, más impuestos a los combustibles, más otros impuestos, mucho más que los ingresos brutos. tenemos que apostar a que más producción recauda más. A veces en el sector privado no explicamos esto, ojo al piojo, ¿eh? Qué interesante. Lacha, querido, te agradezco la atención, es un placer, siempre he gustado hablar con vos, y bueno, que tengas un buen viaje hasta Mar del Plata, y que lleguen a comer algo, ahí rico, y después a descansar. Dale, Macu, vos sos un tipo que le diste mucha alegría a la gente, vos te das cuenta, tipos como vos, como, te digo por mi vieja que miraba tele, ya cuando era grande, y se encontraba con amigos de la tele, y vos eras uno, así que te felicito. hoy me llamaron, te voy a dar una primicia, hoy me llamaron para hacer televisión, ¿no? Entonces, entonces yo decía, justo tenía armado este programa, con Gabriel Zurdo, que la sabe todas del tema de especialidad de seguridad informática, con vos, después voy a hablar con Sarachaga, viste, gente que es un gran analista político, y tiene un, sabe mucho de oratoria, es un fenómeno, y yo decía, mirá que interesante, que es como un llamado, o sea, me hacen una consulta, un llamado, y yo tengo en mi cuaderno acá, mirando los nombres de las personas que me gustaría que me acompañaran, que estuvieran, así que bueno, por ahí te tenés algo cercano. Me tiro la doble mortal, pero te digo algo, te voy a decir lo que me recomendó un profesor, un gran amigo profesor economista, a todos los proyectos, decile que sí, a todos, después te embola la cabeza. Es verdad, es verdad, como un amigo mío que operó a Cristina Fernández de Kirchner, ¿te acordás del hematoma subdural? Sí. Y le tenía 38 años, se llama Christian Fuster, es neurocirujano, brillante, obvio. Dice que la operó porque fue el único que atendió el teléfono, porque Facundo Manes empezó a llamar a todos los cirujanos, y nadie le atendía el teléfono en un sábado, y Christian dice, a mí siempre me dijeron que había que atender el teléfono, atendí el teléfono, y bueno, y después Cristina quiso que lo operara él, que lo operara él. Mira qué buena victoria. Bueno, buenísimo, y muy parecida a la que me acabas de decir vos, hay que decir a todo que sí. A todo, en cabeza. Es lo que hice, es lo que hice. Un abrazo, Lacha. Chau, besito, gracias. Chau. Gustavo Lázari Lacha, economista, la tiene tan clara, ojalá yo tuviera la mitad del conocimiento que tiene Lacha, y me encanta hablar con él.